Muy buenos días, 7.29 de la mañana aquí en la región de Magallanes. Estamos en el local Elige Vivir Sano de Punta Arenas, uno de los 28 locales de votación que están habilitados en esta comuna. Estamos a la espera de que puedan sacar la caja con los votos, las diversas cajas con los votos que se almacenan en esta sala del centro Elige Vivir Sano. Ustedes pueden ver en las imágenes están los sellos de seguridad que acreditan que las cajas con los votos estuvieron toda la noche aquí en este sector. A ver si Jorge Paredes se acerca un poquito más hacia este ventanal. Se pueden ver las urnas con los distintos votos a candidatos a concejales, alcaldes, gobernadores regionales y también constituyentes. Nos decían que a eso de las 7 y media de la mañana, hora de Magallanes, van a abrir esta sala y van a proceder entonces los vocales de mesa a retirar las distintas urnas con los votos para que ya a eso de las 8 de la mañana puedan llegar los votantes y retomar este proceso de votación que se ha llevado con total tranquilidad aquí en Punta Arenas, al menos en la noche. No se registraron ningún tipo de incidentes. Ahí vamos a ver entonces cómo el encargado del local va a proceder a abrir. Escuchemos. Por favor, caballero, que también le tengo una foto. Ya, entonces, siendo las 7 y media de la mañana, procedemos a abrir la sala de custodio. Vamos a abrir una puerta. Cortamos el sello. Ahí están cortando los sellos de seguridad entonces para poder sacar las urnas con los votos. Ahí se están cortando los sellos de seguridad entonces para poder sacar las cajas y también, por supuesto, todo el material referente a las mesas de votación que ayer, claro, una hora antes que en el resto del país también se cerraron. Ahí entonces podemos ver las distintas urnas con los sellos de votación. Esto precisamente asegura de que las cajas, los votos, no fueron intervenidos. Estas urnas van a ser retiradas entonces, como ya decíamos, por los vocales de mesa en el centro de Elige Vivir Sano para poder ya dentro de media hora poder retomar este proceso cívico. Vamos a estar a la espera de los primeros votantes que lleguen hasta este lugar. Recordemos que Magallanes tiene una hora más que el resto del país.